¿Qué tal mi gente? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a Curiosidad Prehistórica. En esta ocasión les traigo un nuevo capítulo de la serie Dinosaurios que no conocías, pero en este vídeo hablaré específicamente de las especies no tan conocidas que aparecen en Prehistoric Planet, para que te quedes hasta el final del vídeo, porque la verdad estará muy interesante y por favor deja un buen like y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Ahora sí, sin más que decir, ¡vamos con el vídeo! Para los que son nuevos en el canal, les explicaré rápidamente de qué se trata esta serie. Hablo de dinosaurios que no son muy conocidos o de los que no se tenga mucha información como para hacerles un vídeo individual, y en esta ocasión me quise enfocar en la serie documental Prehistoric Planet, ya que introdujeron especies de dinosaurios que no se conocen mucho, y algunas de ellas hacen aparición pero no son mencionadas, así que en este vídeo me enfocaré en estas especies. Si quieres ver las demás partes de dinosaurios que no conocías, en la descripción te dejaré el link de la lista de reproducción de esta serie, y abajo en los comentarios déjame saber qué dinosaurios te gustaría ver en una futura parte. Vamos a comenzar con Anodontosaurus, su nombre quiere decir lagarto sin dientes. Su nombre es en referencia al daño por compresión en el espécimen, y esto ocasionó la eliminación de sus dientes. El género fue descrito y nombrado en el año de 1929. Actualmente se conocen dos especies de este género, Anodontosaurus lambeii, que es la especie tipo, descrita y nombrada en el año de 1929, y Anodontosaurus insectus, descrita y nombrada en el año 2018. Existió durante el periodo cretácico superior entre 72.8 a 67 millones de años, en lo que hoy es Canadá. Lo más característico de este dinosaurio es su cola, que a diferencia de otros parientes suyos, su mazo contaba con dos tipos de protuberancias que sobresalían a los lados. Este anquilosáurido tiene una pequeña aparición en el capítulo 5, en bosques. Este aparece después de un incendio forestal. Vemos a este dinosaurio alimentándose de los restos de un tronco carbonizado. Seguimos con Salmotsis, su nombre quiere decir reptil de Salmotsis. Su nombre es en referencia a la principal divinidad de los guetas. Fue descrito y nombrado en el año de 1899, pero como Moclodon robustus, y en el año de 1915 se renombró la especie como Radodon robustum, y en el año 2003 fue descrito y nombrado como un género aparte, ya que se encontró más material de este dinosaurio y que lo distinguían de los géneros anteriormente mencionados. Actualmente, se conocen dos especies de este dinosaurio, Salmotsis robustus, que es la especie tipo, descrita y nombrada en el año de 1899, y Salmotsis Schiperorum, descrita y nombrada en el año 2003. Existió durante el periodo cretácico superior entre 70 a 66 millones de años, en lo que hoy es Rumania. Era un ornitópodo de pequeño tamaño, se le estima entre 2.5 a 3 metros de longitud aproximadamente. A este ornitópodo radodontido, lo vemos en la última historia del capítulo 5, en bosques. Específicamente, vemos a muchas crías de esta especie, y uno de ellos fue capturado por el pterosaurio asdárquido Hasegotteritz. Continuamos con Telmatosaurus, su nombre quiere decir lagarto de pantano. Fue descrito y nombrado en el año de 1903. La única especie que se conoce de este género es Telmatosaurus transsilvanicus. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 70 a 66 millones de años, en lo que hoy es Rumania. Era un adorsauro morfo de pequeño tamaño, se le estima unos 5 metros de longitud y un peso de media tonelada aproximadamente. Y su pequeño tamaño se debe al fenómeno enanismo insular. Al igual que todos los dinosaurios que habitaron en la isla de Jatec, y que podemos ver en esta serie. A este adrosauro morfo, lo podemos ver en el capítulo 5, bosques. Tanto al principio de la última historia, como casi al final de esta misma. Ahora nos vamos con Austro Poseidón. Su nombre quiere decir Poseidón del Sur. Su nombre hace referencia al dios de los mares de la mitología griega Poseidón, y también a que fue encontrado en América del Sur. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1953, pero fue descrito y nombrado hasta el año 2016. La única especie que se conoce de este género es Austroposeidón magníficus. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 83.6 a 66 millones de años, en lo que hoy es Brasil. Actualmente, es el dinosaurio saurópodo más grande que se conoce en este país. Se le estima un tamaño de unos 25 metros de longitud. Este saurópodo hace una pequeña aparición en el capítulo 5, bosques. Específicamente al principio de éste. Continuamos con Varsvoldia. Su nombre quiere decir The Varsvold. Su nombre es en referencia al paleontólogo mongol el Dr. Richen Varsvold. Fue descrito y nombrado en el año de 1981. La única especie que se conoce de este género es Varsvoldia sisinski. Existió durante el periodo cretácico superior, hace 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Se le estima un tamaño de unos 10 metros de longitud y un peso de unas 5 toneladas aproximadamente. Tomando en cuenta otros sadrosaurios más completos. Como un dato curioso, de este dinosaurio se conocen pocos restos fósiles, entre los cuales destacan una columna vertebral parcial, una pelvis parcial y algunas costillas. A este hadrosaurio saurolofino lo vemos en el capítulo 2, en Desiertos, específicamente en la parte del oasis, donde podemos ver una gran variedad de dinosaurios, entre las que destaca una gran manada de este pico de pato. Te recuerdo que estoy subiendo contenido constantemente en mi Facebook, en mi Instagram y en mi TikTok. Por si todavía no me sigues, te dejaré el link de todas mis redes en la descripción. Además, tanto en YouTube como en Instagram, estaré haciendo encuestas acerca de los temas que les gustaría ver en el canal. Seguimos con Antarctopelta. Su nombre quiere decir escudo antártico. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1986 y fue descrito y nombrado en el año 2006. La única especie que se conoce de este género es Atarctopelta oliveri. Existió durante el periodo Cretácico superior, entre 74 a 70 millones de años, en lo que hoy es la Antártida. Este anquilosaurio fue protagonista de la penúltima historia que vemos en el capítulo 4, Mundos de Hielo, donde podemos apreciar a tres ejemplares juveniles, pero uno de ellos es obligado a separarse de sus hermanos y se aventura en un viaje en busca de un refugio para protegerse del clima extremo. Ahora seguimos con Cesernosaurus. Su nombre quiere decir lagarto aislado. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1923 y fue descrito y nombrado hasta el año de 1979. La única especie que se conoce de este género es Cesernosaurus coerneri. Existió durante el periodo Cretácico superior, entre 83 a 70 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Al espécimen tipo se le estima un tamaño de unos 5 metros de longitud aproximadamente. A este Adrosaurio saurolofino lo vimos en la última historia del capítulo 2, en Desiertos, donde una manada de estos dinosaurios atraviesa unas dunas de yeso en busca de alimento. En el capítulo 2, en Desiertos, concretamente en la parte del oasis, podemos ver a muchas especies de dinosaurios, entre las cuales podemos destacar a un anquilosaurido anquilosaurino. Pero no se nos menciona qué dinosaurio es. Lo más probable es que se trate de Tarkia o Saicania. Así que por si las dudas, voy a mencionar algunos datos de ambos géneros. Vamos a comenzar con Tarkia. Su nombre proviene del mongol, que quiere decir cerebro. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1970 y fue descrito y nombrado en el año de 1977. Actualmente se conocen tres especies de este anquilosaurio. Tarkia kinele, que es la especie tipo, descrita y nombrada en el año de 1977. Tarkia terese, descrita y nombrada en el año 2016. Y Tarkia tunanova, descrita y nombrada en el año 2021. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 75 a 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Y el segundo anquilosaurido es Saicania. Su nombre proviene del mongol, que quiere decir hermoso. Sus fósiles fueron encontrados entre los años de 1970 y 1971, y fue descrito y nombrado en el año de 1977. La única especie que se conoce de este género es Saicania chulsanensis. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 75 a 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Como lo dije en la parte anterior, en la parte del oasis vemos a diferentes tipos de dinosaurios, como los saurópodos, que tampoco se nos especifica cuáles son. Así que voy a mencionar algunos datos básicos de los géneros que se conocen en la formación Nemeht. Vamos primero con Nemehtosaurus. Su nombre quiere decir lagarto de Nemeht, haciendo referencia a la formación donde fue encontrado. Fue descrito y nombrado en el año de 1971. La única especie que se conoce de este género es Nemehtosaurus mongoliensis. Se conoce una segunda especie, Nemehtosaurus paki, pero actualmente se encuentra como una especie dudosa. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 70 a 66 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Y el segundo saurópodo que se conoce en esta formación es Opistocolicaudia. Su nombre quiere decir cola con excavaciones posteriores. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1965 y fue descrito y nombrado en el año de 1977. La única especie que se conoce de este género es Opistocolicaudia skargensky. Existió durante el periodo cretácico superior, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia. Como un dato curioso, de este dinosaurio no se conoce ni la cabeza ni el cuello, pero sí se conoce en su mayoría las demás partes del cuerpo. Al final del capítulo 5 en bosques, a la orilla de una playa, podemos ver a un tipo de saurópodo, del cual no se nos menciona la especie. Así que voy a mencionar datos básicos de los dos géneros de saurópodos que se conocen en esta formación. Vamos primero con Magiarosaurus. Su nombre quiere decir Lagarto Magiar. Sus fósiles fueron encontrados en el año de 1895 y fue descrito y nombrado en el año de 1915 como Titanosaurus dacus, pero fue renombrado como Magiarosaurus en el año de 1932. Actualmente se conoce una especie válida de este saurópodo, Magiarosaurus dacus, descrita y nombrada en el año de 1915. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 71 a 66 millones de años, en lo que hoy es Rumanía. Era un saurópodo de pequeño tamaño, se le estima unos 6 metros de longitud y un peso de una tonelada aproximadamente. Como lo dije con Telmatosaurus, la razón de su tamaño es por el fenómeno enanismo insular. Y el otro saurópodo que puede ser es Paludititán. Su nombre quiere decir Titán del Pantano. Sus fósiles fueron encontrados en el año 2002 y fue descrito y nombrado en el año 2010. La única especie que se conoce de este género es Paludititán nalancensis. Existió durante el periodo cretácico superior, entre 70 a 68 millones de años, en lo que hoy es Rumanía. Se le estima un tamaño de unos 6 metros de longitud y un peso de una tonelada. Lo más probable que el dinosaurio que vimos en este capítulo sea Paludititán. Y ya para finalizar, pero no menos importante, quiero hacer una mención a aquellos dinosaurios que vemos en la serie, pero no se identifican como tal. Por ejemplo, el trodóntido que vemos en el capítulo 4, Mundos de hielo. Algunos lo relacionan con Estenónicosaurus o con la Tenivenatrix, pero no puede ser uno de estos dos, principalmente por su tamaño, ya que el que vemos en la serie es más pequeño que los últimos dos mencionados, y también por la temporalidad, ya que los dinosaurios que vemos en la serie existieron entre 70 a 66 millones de años, y tanto Estenónicosaurus como la Tenivenatrix son entre 76 a 75 millones de años. En este mismo capítulo tenemos a un adrosaurio ártico. No se nos menciona qué especie es, porque actualmente no se conoce un género descrito, pero sí se conocen los restos de un adrosaurio en la Antártida. Y en el caso del capítulo 2, tenemos al saurópodo identificado como el titán mongol, el cual se nos menciona que pudo ser uno de los saurópodos más grandes que se conocen, y esto se debe a una huella de gran tamaño que se conoce en esta formación, pero no se sabe si es un género nuevo o es uno de los saurópodos ya conocidos. Y por el tamaño de la huella, no se puede especular ni en lo más mínimo qué tamaño pudo tener este dinosaurio, como para decir si era de los dinosaurios saurópodos más grandes conocidos hasta el momento. Y bueno chicos, hasta aquí el video de la semana. Si te gustó el video, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar algún dato o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Si conoces de algún dinosaurio que no se tenga tanta información, házmelo saber en los comentarios para agregarlo en una futura parte. Comparte este video para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de usted de su amigo Bully Bear. Bye bye.